Ayer Ayer yo le pedí un minuto y la mitad de un beso a tu corazón Y casi dejo simpacías al planeta para llenar tu buzón Porque si hay algo peor que dar y no recibir nada Es haberle puesto el nombre de amor al frío que me dabas Ayer yo le retendré el hogar tu amigo y cómplice llamado a Dios Pero fue más ilógico que intentar prender la noche con un velador Quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Hasta el más fuerte se hace débil cuando menos se lo espera Es la mujer de hielo La que me enfríe el alma La que me dice calma, me siente en su falda Me ilusiona y luego da la espalda Es la mujer de hielo La que no siente ni ama La que lo tiene todo y no tiene nada Pero sigo enamorado de ella Y no me importaría esperarlo un año o esperarlo así Porque me vuelvo a amar o ser De hielo yo también Con fuego con esa mirada, esa suandruza fría que me da calor Y aunque sé que todo es mentira Y pronto acabará toda esta situación Dicen que lo malo pronto acaba Pero por favor nunca te vayas Te entrego todo lo que soy Aunque tú no me des nada Es la mujer de hielo La que me enfríe el alma La que me dice calma, me siente en su falda Me ilusiona y luego da la espalda Es la mujer de hielo La que no siente ni ama La que no tiene todo y no tiene nada Pero sigo enamorado de ella Y no me importaría esperarlo un año o esperarlo así Porque me vuelvo a amar o ser Es la mujer de hielo La que me enfríe el alma La que me dice calma, me siente en su falda Me ilusiona y luego da la espalda Es la mujer de hielo La que me enfríe el alma La que me dice calma, me siente en su falda Me ilusiona y luego da la espalda Es la mujer de hielo La que no siente ni ama La que lo tiene todo y no tiene nada Pero sigo enamorado de ella Y no me importaría esperarlo O daño de esperarlo así Porque me vuelvo a amar o ser De hielo yo también De hielo yo también La que me dice calma, me siente en su falda